¡Esto es lo que se venía! ¿Verán lo que pasa? ¡Ey! Aquí hay una conexión Wi-Fi. No solo es una conexión, es la nueva experiencia LT4G de CNT. Conéctate hasta con 5 dispositivos y descarga videos, películas, canciones. Juega en línea y haz videollamadas con una velocidad nunca antes de esto. ¡Ahí se ven, muchachos! ¡A mi casa, jefecito! Ahora en el Ecuador vive la máxima experiencia móvil LTE 4G.